Ya inició el programa de mejoramiento de alumbrado público en esta ciudad, se trabajará en las principales avenidas y también en las colonias más afectadas. La regeneración del sistema de alumbrado público en la ciudad de Chihuahua ya inició y se está trabajando en seis cuadrantes con el objetivo de mejorar el servicio lo antes posible. Así lo explica Alan Carabeo, encargado de esta área en el Ayuntamiento de Chihuahua. En los seis sectores, la ciudad está dividida en seis sectores y en los seis sectores estamos arrancando de forma simultánea. Son varias las compañías que participan en este proyecto, el cual en una primera etapa contempla las principales avenidas de la ciudad, pero al mismo tiempo también las colonias con mayores fallas en el sistema. Juan Abel Valdés, Enrique González, ABC Noticias.